Ok amigos, tengo mi nuevo juego supuestamente, a ver, ahí ya ven Un disco bueno de ser tan grande Esta es la guía rápida Vamos a ver si tienen una buena gráfica de juego, de video Que vamos a instalar en el juego Ahí esta Pero Para que no tengamos problemas al usar, es mejor recomendable sacarlo del disco E instalarlo Porque Ahí uno le puede dar clic derecho Propiedades Compatibilidad Seleccionamos la computabilidad, Windows 7 Ok Y ahora si, como administrador No esta en ingles, pero nosotros Vamos a ponerlo, a ver si tiene español No tiene español 2 6 italian Ah, si aquí esta español Ya Vamos a instalar Vamos a instalar Vamos a instalar Vamos a instalar Asaltar, siguiente Está Descargando actualizaciones Va Gracias. Gracias. Pausamos entonces. Ah, no, ya. Termino. Crear una nueva cuenta. Conectarse a una cuenta. Crear para entonces. Aceptamos. Aceptamos. Ahora nombre, contraseña. Vuelvo a escribir la contraseña. Pausamos ahí. Luego de poner nombre y contraseña. Nos pidieron dirección de email para contactarnos. Y... Pausamos y seguimos. Y luego dice... Team procesando. Ah, creando cuenta. Después va a dar siguiente. Vamos a ver. Termino de crear la cuenta. Y... Dice que se quedan. Los siguientes es eso. Vamos a ver. A finalizar. Clave del producto. Vamos a ver clave del producto. Ok, luego de la clave del producto. Dice todo. Nos dice eso. Imprimir recibo. No. Así que siguiente. Crear. Acceso directo al escritorio. Crear en... Inicio. En escritorio no más. Acceso. Instalando. Ok. Vamos a ver cuándo. Termino de instalar. Dice que son que. 1094 megabytes. Paramos. Ok, pero ahora ya dice finalizar. A ver. ¿Y para qué necesite el video? Para YouTube. Ok. ¿Eh? Oh, entonces no debemos hablar, ¿verdad? Ok. Ok. A ver. Ahí está el icono. Open. Ok. Eso se puede cortar, ¿eh? No. Está bueno. Parece que sí tiene buena resolución. Sí, sí parece. Ok, ahora sí. Información personal. Me voy. Vamos a hacer esto.